Pues en Morena también hay chismes y el más reciente es que ya Andrés Manuel López Obrador no recibe ningún político sino el que lo hace es su hijo Andrés Manuel Junior. Este es Echapucero, ¡arrancamos! ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de Echapucero Televisión. Hablando de Morena, que finalmente es el partido en primer lugar en las encuestas y su candidato presidencial, o bueno, más bien dicho, su eventual candidato presidencial es el puntero también en los sondeos, no puede evitarse que también en este partido abunden los chismes. En ese sentido, hace unos días el periodista Salvador García Soto publicó un chisme que vaya que generó muchos comentarios al interior de Morena. La columna de Salvador García Soto fue titulada así, en el nombre del padre. La segunda quincena de agosto pasado, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, volvió del autoexilio y por unas semanas estuvo en esta ciudad, o sea, en la Ciudad de México, en busca de un regreso a la política en activo. Procedente de Los Ángeles, donde radica, y bueno, donde está exiliado, Ebrard vino con dos objetivos. El primero, hablar con Andrés Manuel López Obrador y ver la posibilidad de que el dirigente de Morena lo considerara para integrarse como estratega a su campaña o para una posible candidatura al Congreso. Dos semanas después de su estancia en el país, donde se movió siempre con bajo perfil, regresó a California sin ninguna de las dos cosas que pretendía, o sea, sin reunirse con López Obrador y sin la candidatura. Y con una petición de López Obrador a que esperara hasta después del 1 de julio del 2018 para platicar. Marcelo había avisado desde antes de su llegada y había pedido una cita con Andrés Manuel que le habían confirmado para mediados de agosto. El problema es que todos los que tienen claro cómo se mueve Andrés Manuel saben que este tema de las citas y las agendas realmente no se maneja tanto así. Sino finalmente Obrador habla con los políticos a la hora del beating o cuando están en traslado de uno u otro evento. Pero bueno, continúo con esta columna que finalmente podría tener algo de verdades, pero también algunas mentiras. Venía a ofrecer su experiencia y su capacidad de operación política y electoral al servicio de la campaña de Morena, especialmente de la contienda presidencial. Varios cercanos del exgobernante, capitalino, que lo vieron por esos días, confirman que Ebrard venía con toda la intención de sumarse a la campaña López Obradorista a la que sentía que tenía mucho que aportar. Y el día de la cita acudió puntual al lugar donde vería a López Obrador, al mismo al que él dejó pasar en 2012 a la candidatura presidencial del PRD, cuando ante el virtual empate técnico en las encuestas para definir al candidato, el entonces jefe de gobierno decidió que no saldría a solicitar otra encuesta ante la amenaza de Andrés Manuel de desconocer los resultados e irse como candidato de otros partidos, con lo que dividiría a la izquierda. Aquella vez, en noviembre de 2011, junto con Bonel Camacho, su tutor político, Ebrard prefirió sacrificar su candidatura presidencial y dejar pasar a AMLO a cambio de que le dejara el control de la ciudad con su candidato, Miguel Ángel Mancera, que en unos meses después rompiera con él y bueno, lo traicionó y lo acabó persiguiendo. ¿Qué bien eligió Marcelo Ebrard a su asesor? ¿Están de acuerdo? Cuando llegó a la cita, salió a recibirlo Andrés Manuel, pero no, no López Obrador, sino su hijo López Beltrán, el hijo menor y quien hoy se ha convertido en el operador político de todas las confianzas del líder de Morena. Aquí es donde empiezan un poco las medias mentiras, pero sigo. Marcelo no pudo ocultar su sorpresa, pero el hábil Andresito rápidamente atajó cualquier pregunta. Mi papá te ofrece de entrada una disculpa por no poder verte, pero está muy ocupado, pero me pidió que platicara contigo y te transmitiera un mensaje suyo, dijo el joven que hoy maneja muchos de los asuntos políticos y personales de su padre, especialmente los que tienen que ver con candidaturas de Morena. El mensaje que transmitió López Beltrán fue escueto y conciso, según revelan dirigentes cercanos de Morena. Mi papá te agradece mucho tu intención de apoyarlo y de sumarte a su proyecto. Lo valora mucho, pero me pide que te transmita que en este momento no hay las condiciones y que te pide tu comprensión para que puedan platicar tú y él de una incorporación tuya pasando el primero de julio del próximo año. Con mucho gusto entonces, platicará contigo para ver cómo te sumas. La respuesta de Ebrard a un planteamiento que no se esperaba fue lo más política posible. Ofreció de cualquier modo su apoyo en la campaña aún de manera externa y aceptó el mensaje de López Obrador. No hubo mayor explicación, según comentan, de las razones de negarse a incorporarlo a la campaña de Morena y tampoco la pidió. La despedida fue cortés y en los mejores términos, y unos días después el exgobernante capitalino regresó a Los Ángeles. Y bueno, el mismo día, también en la mañana, Ciro Gómez le iba, supuestamente le mandó un WhatsApp a Marcelo Ebrard preguntándole sobre el tema, y este, o sea, Ebrard, le respondió así en el siguiente tuit. En los siguientes días, Salvador García Soto ha retirado su información, o sea, de que efectivamente Ebrard vino a entrevistarse con Andrés Manuel López Obrador, él no lo recibió, sino que fue su hijo, Andresito Junior, y que sin embargo no pasa nada, o sea, que al final López Obrador sí lo sigue apreciando, a Marcelo Ebrard, y que incluso sí va a haber un puesto ejecutivo, o sea, en gabinete, sí llega a ganar la presidencia. Lo cierto es que esta información de García Soto debemos catalogarla como eso, como un chisme, y como tal, pues es como todos los chismes, tienen algo de verdad y tienen algo de mentira. Yo creo que Ebrard, si realmente hubiera querido entrevistarse con Andrés Manuel, nunca hubiera hecho una cita muy formal con él, sino, como lo dije antes, hubiera esperado que bajara del meeting en cualquier lugar del país, al final López Obrador está en constantes giras en todos lados, a todas horas, y ahí en unos 5 o 10 minutos hubieran hablado sobre esto. Pocas veces Andrés Manuel López Obrador ofrece una cita formal y la respeta, y todos los que lo conocen desde hace mucho tiempo saben que para hablar con él lo único que tienen que ir es ir a su departamento muy pero muy temprano, esperar a que salga, o estar en su oficina muy pero muy temprano para esperar a que llegue y ahí mismo hablen con él. Aún así, el chisme de Salvador García Soto da mucho de qué hablar porque revela también la intención de que un personaje exiliado como Marcelo Ebrard está a punto de regresar a la política nacional, y debo recordar que ese señor Ebrard había sido propuesto por López Obrador como secretario de Gobernación en la anterior campaña. Yo no sé si esta propuesta siga vigente, pero no dudo que López Obrador sí vaya a tomar en cuenta al ex jefe de gobierno si ayuda a que claro, Claudia Sheinbaum gane y arrase en la Ciudad de México. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres publicitar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, o si quieres una consultoría personalizada o de redes sociales, mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.